La Fuerza Armada Yo creo que esa actitud responde y esa nueva estrategia de la Fuerza Armada responde a todo lo acontecido en marzo y abril, que significó una profunda derrota para la institución castrense, aunque no lo hayan reconocido públicamente. Yo creo que el hecho del asesinato de los 16 militares y el secuestro, digamos que la Fuerza Armada sufrió una humillación y en estos momentos pues están, digamos, saldando esa cuenta que tenía con la FARC. Eso está en pleno desarrollo en estos momentos, está ocurriendo ya desde hace aproximadamente una semana, específicamente el día domingo fueron detenidas gran cantidad de personas. Además, es interesante cómo han aplicado, a diferencia de lo que ocurrió en marzo y abril, aquí se han aplicado una operación conjunta con una serie de equipos electrónicos, con personal mejor preparado. Incluso han utilizado un grupo comando de la milicia, que hasta ahora no le habían dado uso, pero ese grupo comando de la milicia, que no había sido público, pues lo han ido utilizando para esta acción que están haciendo en diferentes municipios, específicamente, específicamente Muñoz, el municipio de Ecos, el propio San Fernando, que es la capital, así que hay resultados y muchos detenidos hasta ahora. Es que fíjese, Sebastiana, el periodista que cubre mucho las fuentes de inteligencia, en su primer informe, que es como se llama lo que tiene Castro Cando, señala que hubo reuniones y señala un testigo entre que un congresista peruano fue invitado a reunirse con la FARC en territorio venezolano y eso parece que tuvo unas implicaciones mayores, de acuerdo a lo que dice el periodista. ¿Será que se desvió un poco y que lo que está tratando la Fuerza Armada es como de volver a ubicarse dentro de lo que deben ser? Le pregunto. Sí, yo creo que definitivamente la Fuerza Armada aprendió o tomó algún aprendizaje de lo ocurrido entre marzo y abril. A ver, yo no le encuentro sentido al hecho de que venga un congresista de otro país a reunirse en zonas de Apure. La revolución bolivariana ha tenido no solamente en el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino en los partidos que formaban el polo patriótico, me refiero, por ejemplo, a partidos como el PSB, como el PPT, gente que tiene muchas relaciones con estos grupos, con estos mantos de los grupos guerrilleros, tanto de la FARC como del ELN. Yo lo que creo es que aquí hay una ofensiva por parte del ejército venezolano contra la guerrilla y han venido deteniendo a alguna gente que no estaba precisamente en la victoria. Ahora esa ofensiva, perdón, esa ofensiva que usted señala, que es un poco prácticamente la línea central de lo que en el día de hoy está expresando, va a tener consecuencias en el gobierno político, porque son aliados algunos de estos políticos de Miraflores. ¿Cómo se va a manejar esto? Yo creo que Nicolás Maduro ha dejado un poco claro que su relación y el interés que tiene en la FARC es con el ala del muerto vivo este de Santrich e Iván Márquez. El grupo que atacó en marzo y abril, la Fuerza Armada, a su vez, causó todo este muerto, es el ala de gentil, es que han venido atacando a sectores de la FARC, específicamente de Gentil Duarte, y sin duda alguna van a tocar a sector de Iván Márquez. ¿Qué es lo que yo creo? Que la Fuerza Armada decidió esta ofensiva para tratar de moralizar la tropa porque después de lo ocurrido, en marzo y abril, pues la Fuerza Armada quedó muy golpeada internamente y están tratando de levantar la moral de la tropa del ejército venezolano y también darle, digamos, un poco de sentido a lo que es la presencia de la institución castrense en las zonas de frontera. Hay una cosa, si tú me lo permites, hay una cosa que resultó aberrante hace poco con el caso de las elecciones internas. Los dos candidatos de mayor peso del Partido Socialista Unido de Venezuela, tanto el señor Pedro Leal como el coronel Ramón Carrizales, han tenido relaciones con la FARC y esto es post populi en el estado apure. O sea, una de las cosas asombrosas es que a la población la ponen a escoger entre dos personajes que han tenido relación con la FARC, que no es ningún secreto, no son cosas ahurtadillas que se manejan en el estado apure y esto pues digamos que como que le ha quitado la venda a los apureños al darse cuenta que hay toda una cantidad de intereses alrededor de estos grupos y todas estas detenciones y toda esa pugna interna que hubo en el Partido Socialista Unido de Venezuela pues le ha quitado, la verdad ha desnudado una serie de hechos atroces que ocurrieron. La última idea no la captamos Sebastiana, ¿puede repetirlo? Sí, decía que lo que ha ocurrido en territorio apureño, en las elecciones internas y el enfrentamiento entre dos sectores pugnas internas ha revelado la atroz relación de sectores políticos, sectores empresariales, sectores militares con la guerrilla colombiana y al final estas detenciones que están ocurriendo en estos momentos pues son de alguna manera producto de ese malestar existente en la institución castrense por lo que ocurre en el estado apure con el narcotráfico, con la guerrilla, con las bandas criminales, con los grupos guerrilleros, con los grupos paramilitares. Bien, hay una redefinición del papel de la Fuerza Armada, esa sería la línea, ¿correcto? En este caso, sí, sí lo es. En el caso de Apure, en estos momentos. Muchísimas gracias Sebastián Navarrae por habernos dedicado a estos minutos. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. A ti. ¡Gracias! ¡Gracias!